Música Como andan magos ahí, de todo el mundo, espero que anden super bien, como siempre, bienvenidos a una nueva jornada de batalla en el arena un favorito de muchos de este año, lo sé, no me hago el tonto, sé que hay varios que donde ven una tortuga floreciente se vuelven locos y el mazo de tortugas floreciente de este año fue Golgari Midrange, una baraja que pocos creían, creo yo, que iba a tener protagonismo más allá de que se hizo popular cuando recién salió el set, recién salió la tortuga, se hizo popular porque tenía cartas bonitas y todo después vino el mundial y solamente una persona logró tener un buen resultado en ese torneo porque la baraja terminó no siendo tan poderosa en contra de los otros mazos más fuertes pero aún así quedaron varios enamorados con lo que hace la tortuga en combinación con Sheolred en esto que es Golgari Midrange Golgari 2x1, la idea de esta estrategia es jugar todas cartas o la mayoría de sus cartas que generen una ventaja neta lo que se dice un 2x1, que el oponente tenga que usar un recurso para lidiar con uno nuestro pero que ese nuestro haya dejado una ventaja por encima, básicamente como una bola de nieve donde eventualmente al oponente le desgastamos todo y nosotros quedamos con una buena ventaja de cartas entonces las cartas nuevas que se incorporan y que tienen que ver con el plan de juego de este deck primero que nada creo yo, sentinela de la ciudad sin nombre seguimos jugando con este drop 3 y porque realmente creo que calza estupendamente vienen muchísimos muchísimos mazos, esta carta es súper fuerte y súper eficiente en lo que hace otro drop 3 como el predicador del sigma realmente tiene sentido en esta estrategia va a estar compitiendo en este slot con otras cartas como la graveyard trespasser por ejemplo, este bicho tiene algunas ventajas que la trespasser no tiene más allá de que esa criatura es un poco más difícil de matar pero este bicho es una 2x4 toque mortal que siempre que ataca va generando una ventaja de recursos un poco más real que la trespasser, la trespasser se encarga de atacar el cementerio y de hacer daños y ganar vidas, este bicho puede robar cartas o generar criaturas que es súper pero súper interesante después van a ver que en el tope de curva puse a pedido de todo el mundo que crean que juguemos con esta carta puse un alcazotz en tope de curva en este mazo sigo creyendo que esta carta es un tanto lenta pero en un mazo disruptivo de estos que trata de ir generando ventaja de recursos si la partida se va a ir estirando se puede jugar alguna copia dando vueltas vamos a ver cómo le va el día de hoy y la otra carta importantísima que se incorpora a esta estrategia es el murciélago de las cavernas un bicho que sigue demostrando que es súper pero súper jugable para sorpresa de nadie todo esto acompañado de el caballero del pavor tortuga y jegol con un par de lianas el mejor removal del formato dando vueltas incluso una copia de mandato de X y obviamente la fuertísima ventaja de cartas que vamos a generar en las tierras con 6 tierras que pueden atacar que deberíamos poder encontrarlas consistentemente con la tortuga dan una baraja de rango medio que en contra de agro deberíamos poder defendernos sólidamente y ganar con ventajas en contra de control deberíamos tener cosas para meternos por abajo atacarle mucho la mano con coacción, murciélago, liliana y demás y después ir metiendo presión y atacando con las tierras esta baraja debería ser capaz de ganarle a todos pero es un mazo que no tiene ninguna ventaja especial por sobre nadie tampoco eso significa que puede ser que seamos 50-50 en contra de toda la field directamente eso significa que los partidos pueden ser bastante desafiantes así que vamos a ver cómo nos va tierra girada para comenzar y no tengo removal en esta mano pero de todas maneras me parece que es keep murciélago para segundo turno tenemos los caballeros de últimas y el oponente no tenemos que salir a meter presión o tenemos que bloquear alguna criatura en particular esta no es de las mejores manos iniciales que este deck puede dar sobre todo por no poder jugar la coacción en turno 1 pero aún así me parece que me voy a quedar de repente juega mono red y sale con kumano turno 1 el partido iba a ser complicado me quede la mano que me quede probablemente entonces no me arrepiento en ese sentido lo que sí es probable que en el segundo turno juguemos una 3-2 para intentar bloquear en lugar de poder jugar el murciélago ¿qué va a hacer? doble criatura el oponente va a ser furia monstruosa así de una manda la carta al fondo que me gusta entonces podríamos hacer murciélago primero no es ridículo tal vez el tema es que quitarle un rayo al oponente y que directamente me mate el murciélago y recupere el otro no tiene mucho sentido capaz por el contrario podría poner el murciélago quitarle el único rayo al oponente y atrás empezar a pegar con el murciélago e ir ganando un poco de las vidas vidas valiosas puede ser también puede ser que logre cortarle un poco la curva al oponente con esto ok la verdad que esto no está mal lo que puedo hacer es quitarle el frenesí que el oponente tenga que gastar la descarga de rayos en el murciélago para recuperar el frenesí lo otro que puedo hacer también es quitarle la descarga de rayos que el oponente tenga que hacer el frenesí ahora y el próximo turno hacer dures a la descarga de rayos y caballero para bloquear eso tiene un poco más de sentido ok ok está bien eso significa que vamos a estar en nueve vidas el próximo turno y en teoría el oponente con una carta desconocida en la mano pues necesito que el oponente no tope de que nada muy ridículo este turno dentro de lo posible si la jugada el oponente es pegar por cinco y recuperar la descarga de rayos el oponente no va a recuperar la descarga de rayos ok bueno voy a hacer coacción pre combate por supuesto o sea esto va a costar tres solamente si ataco wow y ni siquiera juega la fundición por ende la tierra no puede atacar el próximo turno que acaba de decir el oponente ok caballero del pavor pego por uno voy a once tengo una 3-2 para bloquear el oponente comete un grave error al no recuperar la descarga de rayos el turno que ataca directamente algo loquísimo pues acá voy a intentar bloquear el cumano si el oponente roba un rayo que ya sabemos como es esto bien necesito poder tradear este turno no es que va a ser el oponente dejarnos en 4 vidas acá que mal jugó el partido del turno anterior el oponente una cosa tremenda porque la verdad que era hasta realmente difícil pensar como podía cometer el error de esa forma no había muchas maneras de equivocarse ok entonces primero que nada vamos a poner el murciélago en el campo una 1-1 vínculo vital para poder empezar a ganar algo de vidas ahora que el oponente ya no tiene cartas en la mano necesario necesitamos tener 2 maná sí o sí aquí y podría tanto jugar el caballero 3-2 para bloquear como el triunfo amargo descartando una carta para matar uno de los gichos la verdad que con el oponente con 0 cartas en mano otra vez prefiero hacer esto no va a tordear otro rayo el oponente ya hay 4 rayos en el cementerio ok bueno el murciélago va a estar bloqueando y voy a dejar pasar la fundición y quedamos en 3 vidas bueno 3 vidas es un número sobre todo porque las cabañas sin sosiego eventualmente lograremos con un poco de suerte atacar poner fichas de comida y salir de rango entonces robar carta acá es arriesgado es arriesgado y no estoy seguro si es necesario realmente pero creo que lo tengo que hacer voy a robar una carta entonces si lo pende encuentro un bicho con prisa es lo mismo dejar el remue al que bajar el caballero bueno ya hay 4 rayos uno no es rayo que haga daño directo pero es un rayo en el cementerio del oponente kumano me deja en una vida no me mata otra de estas tampoco otra de estas tampoco si encuentra el 3-3 prisa por 3 maná bloqueo directamente con el caballero si me ofrece el intercambio con la tierra por supuesto bloqueo si el oponente robó una tierra y la baja si me la muestra que no debería truana mira vos bueno un gran top deck ese pues si fijan le permitió robar la tierra para poder atacar y por ende yo no puedo bloquear la truana ahí me tengo que ir a una vida interesante robo obviamente era mejor un lightning strike o un jugar con fuego pero el tema es que esto no me permite atacar con la cabaña que es brutal miren quien aparece miren quien aparece este muchacho puede llegar a ayudarnos aquí tenemos que esquivar un montón de cosas y obviamente no puedo robar la carta de nuevo pero nada mal entonces por el momento no voy a jugar mis removals me parece es correcto lo que estoy diciendo o si debería si creo que debería creo que debería porque necesito esquivar un turno más uy que año por el amor de dios que año de robo entonces voy a pegar con el predicador de sisma pongo una 1-1-1 con vínculo vital y creo que lo que voy a hacer este turno es jugar el sentinela y voy a ganar dos vidas elijan la criatura que quieran para darle menos 3 menos 3 para ganar las dos vidas y ahora ya no pierdo en contra de cumano no pierdo en contra de jugar con fuego y obviamente que si logro atacar el próximo turno otra vez debería salir de rango de hecho voy a tratar de ponerlo en contra más 1-1 al bicho con vínculo vital voy a intentar hacerlo de nuevo en contra de monorrea hay que tomar ciertos riesgos a veces y hay que jugar las partidas finas este fue un partido que el oponente hizo turno 1 cumano on the play y salimos con tierra girada y aún así llegamos a estabilizar muy buena primer partida muy buena mulligan más que obligatorio supongo que puede llegar a pasar son muchas las manos que van a pasar esto pero tenemos un montón de duales la base de maná de este mazo es bastante simple también ok esto no está mal ahora estando nosotros on the draw y no teniendo la fuente de negro enderezada para el primer turno ¿valta la pena quitar la coacción? tal vez es coacción o la segunda sentinela ok está bien voy a dejar la coacción por las dudas voy a ir a topdicar la fuente de negro para el primer turno puede ser que en algún momento en la curva logre jugar esto como calzarlo el riesgo el riesgo es que esta carta no sea muy buena en este partido por ejemplo se juega en contra de soldados mono white agro por ejemplo que hubiera preferido tener otra sentinela pero me parece que vale la pena el riesgo a la madre voy a matar esa rata panza corrupta urgentemente estamos en contra del verde negro veneno proliferación ajá ok realmente la coacción en este partido va a tener un target eso es seguro pero puede llegar a ser un partido difícil porque no tengo muchas cosas para meterle presión al oponente ok bueno eso eso soluciona un poco las cosas probablemente arranquemos por acá qué locura significa que juego la tierra girada y el golpe a la garganta o sea no juego la coacción todavía probablemente el tema es que el próximo turno yo no voy a atacar con la cabanía entonces no voy a jugar la cabanía todavía comunión necrógena encanta criatura que controlas tiene tóxico 2 cuando muere regresa al campo de batalla bajo truco en dorota rata y el trono andante ok menos mal que jugamos la coacción como corresponde le voy a sacar la brasca y esta es la que elige un tipo de criatura para que disparen las habilidades de veneno así dos veces nombra pirexiano y encuentra una putre dotiza y el golpe a la garganta que no mata el trono andante además tengo coseillo todo bien esto tiene rebatir 2 rebatir 2 lo que significa que me costaría los 4 maná del turno destruir esto y además el oponente digamos o yo obtendría 2 contadores de veneno eso eso correcto sí verdad esto es solamente con hechizos no me den bola hay días que realmente se me cruzan se me cruzan los leones menos mal está bárbaro ahora le doy una tierra al oponente probablemente no es tan grave tengo que poder estar atacando en este partido entonces por el momento estamos solamente en un contador de veneno y el oponente no tiene demasiadas cosas aquí seguimos pudiendo atacar esto le da tóxico 2 y hace que cuando la criatura muera vuelva al campo por ejemplo el oponente puede jugarla en la puterotiza reacciona con un contador puede bloquear con la puterotiza el bicho vuelve después y el segundo dure es trolleando aquí ahora tal vez no sería ridículo hagamos lo siguiente voy a empezar por usar los mapas el tema que si este bicho se hace muy grande el oponente tiene más incentivo está bien la tortuga está bien tiene más incentivo por bloquear el rival iba a decir ahora yo por las dudas realmente creo que no quiero girarme del todo aquí realmente creo que prefiero creo que prefiero dejar el maná para tal vez bloquear con la fundición igualmente no voy a atacar con la tierra voy a pegar solamente con el sentinela es muy para que el oponente champee con la 1-2 de todas maneras es un bloqueo medio gratuito y dejar pasar 5 daños acá no se siente muy bien ok voy a 3 de veneno entonces voy a pasar no voy a usar el otro mapa cuando entra al campo o muera prolifera 4 5 6 estoy a salvo ¿verdad? 6 de veneno no es suficiente para que me maten ¿verdad? que golgari veneno tan picante que está jugando el oponente entonces hagamos lo siguiente no va a ser un ataque letal este turno pero igualmente voy a poder pegar ahora sí con la fundición yo quiero creer menos mal que tenía la bossa y yo doy temprano el cementerio tortuga culiada que bárbaro entonces voy a pegar de esta forma quiero creer que es de 6 de veneno y teniendo dos blockers el oponente no debería poder matarme en esta posición y el próximo turno tenemos un ataque letal con las dos tierras que pueden atacar tal vez una combinación de la que roba dos cartas y obtiene un contador y alguna cosa más pero creo que estábamos a salvo nada que objetarle a esta mano realmente el único problema se darán cuenta es que tengo que salir con tierra girada no puedo hacer turno 1 coacción turno 2 murciélago turno 3 pericado pero me parece que está bien igual no es tan grave haremos turno 2 murciélago y el próximo turno veremos dependiendo de la mano que tenga el oponente qué es lo que hacemos porque tenemos dos opciones esta es una mano con una curva altísima compañero grey walker de dinosaurios altísima el único la única razón real para quitarle la mañana el combate es para poder jugar el predicador de sisma el próximo turno en lugar de hacer murciélago número 2 dures realmente me parece que no es correcto le voy a quitar un raptor al oponente y hacer murciélago dures el próximo turno tremendo menos mal dios mío ok bueno ahora hay que ver cómo ganamos el partido no nos candemos victoria porque realmente no tengo muchas formas de meterle presión al rival más allá de obviamente la tierra atacando que está muy bien y los murciélagos van haciendo su trabajo el mazo de dinosaurios no tiene mucho remugal pero el raptor le va a dar maná al oponente y si roba una tierra acá bueno tiene la cuarta tierra ojalá que no robe la quinta ojalá que no robe la quinta para meter un italia en el campo vamos a intentar poner los contadores sobre el murciélago ay dios bueno a ver cuán grave termina siendo esto si hay una baraja a la que le va a doler itali es a golgar y midrunch ¿verdad? justamente un mazo que está tratando de hacer dos por unos dos por unos un bicho que por sí solo hace un 49 49 de en serio Alcalots Alcazots se suma al equipo acá ¿será que llegamos? no me va a robar la fuente blanco para jugar esto ahora ¿verdad? me vuelvo loco no me digas mirá vos qué top deck infernal que pega al oponente acá tremendo tremendo ¿cómo salimos de este escenario? yo podría tradear el tiranosaurio Rex por el predicador acá quizás para sacarme de encima este problema de manera definitiva realmente puede ser ok a ver un removal en este escenario no vendría mal arigatou gozaimasu permiso voy a hacer un ataque por 7 y salvo que el oponente tenga un removal aquí las cartas hay que pedirlas yo ya no lo puedo repetir más hay que conectarse emocionalmente con este juego carrearán las tortugas carrearán las tortugas una cosa muy buena que tiene el murciélago es que realmente el potencial de cortarle la curva al rival hace que además le podamos quitar siempre la carta que más nos molesta entonces por ejemplo en esta mano es muy probable que le quite lo que evite que mis tortugas sean buenas defensora del cielo ok vamos a jugar el murciélago igual a ver que revela bruto refuerzos y oficial de alistamiento ok vamos a quitar los refuerzos para que el oponente no pueda jugar eso en el segundo turno poner contador en la defensora y el próximo turno pasamos con man abierto lo que significa que el oponente si quiere jugar el bruto para recuperar los refuerzos y el oponente va y se roba otro drop uno aquí para arruinarnos el plan por completo ok bueno Liliana no está mal un Liliana menos dos este turno para reducir un poco la fuerza del oponente no está mal el único problema con esta jugada es que el oponente va a poder jugar el bruto quitarnos el murciélago va a poner un contador en la defensora la defensora se va a hacer 3-4 y una vez que la defensora se hace 3-4 realmente no sé cómo ganamos el partido por el momento yo por el contrario podría pasar el turno directamente y responder al trigger de la defensora por ejemplo otra cosa que podría hacer es ser Liliana más uno y el oponente descartaría la tierra tal vez y si topdequea otra tierra me empoma si no la roba digamos no estamos mal pero me parece que la jugada correcta lamentablemente acá es pegar por uno y pasar lo que voy a hacer es si el oponente activa la defensora voy a responder con el cut down con el destrizar vitirano en realidad debería haber matado la defensora en realidad no está bien porque si mato a la defensora antes de que el oponente gire los bichos me pega con los oficiales entonces acá evito que el oponente pegue con los oficiales digamos logra hacer el scry igual pero hoy que buen robo magnífico increíble porque ahora lo que iba a decir es que puedo hacer más uno con la liliana para quitarle el bruto de la mano al oponente y este robo hace las cosas infinito mejores porque encima puedo proteger la liliana que es una locura voy a descartar una de las tortugas y le voy a matar al oponente le voy a matar me parece que le mato al oficial ahora realmente porque es lo que quiero hacer proteger la liliana en este caso que mal me termina saliendo que top deck divino pega al oponente ahí por dios y para variar la tortuga culiada esta de porquería jamás me da una tierra es así pero bueno veamos entonces ahora el oponente medio que deshace un poco todo el 2x1 3x1 lo que fuimos haciendo porque el oficial del tiro roba infinitas cartas muy rápido y al mismo tiempo puede atacar la liliana y matarla que es súper desafortunado pero yo podría champear con el murciélago pero realmente no tiene sentido prefiero mantener esta carta debajo de mi murciélago ok bueno esto no es un mal robo comencemos por robar una carta primero y esa es una play incluso un poco mejor que jugarla 3x2 este turno bueno una tierra es una tierra no me voy a quejar me imagino que el oponente va a doble bloquear la tortuga no bloquea la tortuga al oponente en serio interesante que interesante que el oponente no ponga estos dos bichos en frente de de la tortuga porque la verdad que la tortuga atacando otro turno más ya empieza a generar una ventaja importantísima bueno el oponente está robando como pero Shui es un poroto al lado del oponente así que este partido está haciendo lo más interesante que puede ser para lo fácil que iba a ser por la mano que teníamos y cómo estaba al comienzo del partido el oponente está dejando a Shui en vergüenza así que este partido termina siendo un desafío tremendo entonces ahora el oponente el segundo veterano aparece el cátaro el oficial del tiro este fue terrible top deck y terminan contando el removal para la tortuga que claramente el oponente se quería sacar de encima a la tortuga el turno anterior tremendo ok empecemos por acá porque el sentinela tiene que atacar si o si si tenemos alguna chance de ganar esta partida el sentinela tiene que pegar voy a pegar con el murciélago también porque no quiero bloquear con esta carta es muy probable que el oponente deje pegar siendo que dejó pegar la tortuga probablemente deje pegar del sentinela y ahora puede ganar 40.000 vidas ¿verdad? qué loco tal vez quiero intentar poner los contadores en el murciélago para eventualmente ir ganando buena cantidad de vidas por arriba puede ser bueno ese es un bicho y otra carta para el próximo turno vamos a dejarlo ahí pasemos tenemos una copia de Geek's Command en el mazo que sería una carta que deberíamos tratar de encontrar tal vez para poder ganar esta partida pero el oponente está en modo leyenda con los rows desde el segundo turno que tordequeó el otro drop uno para poder contadores en la defensora wow legendario lo del oponente ok creo que es ya a esta altura creo que es Geek's Command o nada ok 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 bueno vamos a darle un turno más porque el Geek's Command todavía está en el mazo lo que significa que lo podemos robar es una copia pero vamos a darle un turno más a la partida porque al fin del día si tenemos chance de ganar no deberíamos conceder en este partido realmente no hay nada absolutamente nada que recriminarle al mazo la muñeca del oponente ha quedado quebrada para el resto de su vida lo único que me quedo pensando es tal vez valía la pena dejar morir la Liliana porque obviamente usé el destrizar para proteger la Liliana y el oponente pegó el segundo top deck del partido pegó sin mano el oficial del tiro celeste eso hubiera podido matar a este bicho y dejar morir la Liliana tal vez el partido era diferente pero ya es un poco tarde para eso voy a darle un turno más como dije si encuentro el X command todavía puedo ganar esta partida entonces vamos a doble bloquear el 3-4 el oponente ni se gasta en matar el caballero para que yo no ruido una carta extra muy pero muy bien a ver hagamos cuentas el oponente no tiene nada si pego con la tierra creo que puedo comprarme un turno más así que de nuevo si me puedo dar la chance de un turno más top deck lo voy a hacer de hecho voy a pegar con el centinela de la ciudad también porque si el oponente cuádruple bloquea el centinela tiene menos fuerza de ataque a la vuelta entonces no le conviene entonces paso y estoy en teoría en 21 vidas entre la ficha de comida y el murciélago lo que significa que tengo un turno más de nuevo ganar el partido incluso si encuentro el X command ganar el partido no está garantizado en absoluto voy a ganar la vida ahora así el juego no me pausa todo el día pero de nuevo me parece que en este partido lo único para considerar es tal vez valía la pena dejar morir la Liliana ese turno y esperar a ver si el oponente top deck que haga otra cosa y en el caso de que el oponente robara esto matárselo porque ese fue ese segundo top deck del oponente fue lo que terminó dándole la partida después los demás también fueron muy buenos pero todo lo demás que hicimos me parece que estaba bien este no creo que sea un mal matchup en general para este mazo realmente voy a dejar que rival tenga su diversión aquí eso sí es letal pero el oponente no ha jugado muy bien este partido así que voy a dejar que ataque porque tal vez decide no atacar con todo por algún motivo de hecho quita la 3-4 en lugar del Muggiela ¿o no? que el Muggiela gana una vida en bloqueos es mejor que la 3-4 lo terrible de esto es que ahora el Geeks Command lamentablemente no funciona porque el oponente tiene criaturas de 3 de fuerza por ende tendríamos que matar primero el veterano valiente y después hacer Geeks Command aquí pero fíjense que brutal otro claro ejemplo de jugar alguien que está jugando como si ya hubiera ganado el partido y realmente el oponente no sabe que tenemos en el deck yo ahora logro enderezar y matarle toda la mesa por más que tenga 7 cartas en la mano el oponente no está ganando el partido entonces hacer una jugada subóctima a propósito es algo de lo que uno nunca se tiene que acostumbrar a hacer de hecho vamos a perder un montón de partidas por hacer malas jugadas cuando estamos ganando eso es una mala costumbre poder murciélago suele ser suficiente el poder murciélago veamos si con esta mano lo es comienza el rival que los puede hacer un poco lentos y los triunfos amargos en algunos partidos son difíciles de usar pero me parece que me voy a quedar igual en contra de un oponente que hace murciélago los murciélagos son muy buenos esta baraja en general es buena castigando murciélagos el triunfo amargo nos puede por ejemplo permitir descartar una tierra de la mano cuando necesitamos poner una tierra asegurar una tierra en el cementerio para la tortuga cosas de ese tipo pensándole los usos que se le puede encontrar opa boros y esto puede ser boros con vogue boros con vogue interesante creo que voy a jugar el murciélago igualmente porque genial o sea el cone corneo que pegue una vez no es tan grave si lo logro matar después está bien igual bueno es una linda piña pero no es una piña tan grave lo importante es que ahora logro quitarle dos cartas al oponente que está jugando un mazo extremadamente fuerte pero un mazo que sabemos no suele tener mucha interacción entonces es muy probable que el oponente no tenga nada para matar los murciélagos salvo que esté jugando nuestra última versión de boros con vogue si no vieron el video de boros con vogue vayan a verlo o que el oponente esté jugando frenesilos a hecha brujas y lo tordequee este turno así caliente ok eso significa probablemente que nos están forzando a tener que jugar los dos removals aquí y voy a pagar las vidas pertinentes si no voy a perder ninguna carta de la mano porque tengo el murciélago que va ganando vidas y la verdad que estos bichos son todos excelentes entonces le voy a negar la chance al oponente de jugar el caballero este turno y probablemente hacer tortuga atrás no me falles por favor que tengo que jugar con cinco mana el próximo turno parece poca cosa pero la vidita extra por turno que va dando el murciélago es excepcional el próximo turno ponemos una 3-2 y una 2-4 toque mortal que cuando ataca nos da fichas interesante el oponente no solamente no juega nada no baja tierra tampoco ¿no? creo que voy a poner el predicador antes que la sentinela en este caso y voy a jugar la 3-2 también ¿qué tendrá el oponente en la mano para no estar poniendo ningún permanente? lo único que se me ocurre es que está robando el conjuro que destruye artefacto y pone 3 fichas probablemente lo que tenía en la mano el rival buen partido también nada que objetar sobre todo comenzando nosotros este 2-3-4-5 incluso dependiendo del partido que estemos jugando puede estar bárbaro si lo oponente no juega ninguna criatura está bien si lo oponente juega control por el contrario ahí no sé si las cosas van a ser tan fáciles me imagino que el sentinela va a morir acá que no es una buena noticia pero por lo menos el removal que se lleve puesto el sentinela probablemente termine no llevándoselo puesto el otro drop 4 que juguemos ahora si lo oponente no tiene counters pero tiene removals lo ideal sería jugar la shielded como última criatura y de hecho voy a jugar la tortuga primero porque lo importante de la tortuga es que toque la mesa si toca la mesa y me da una tierra ya después puede morir y no hay drama la shielded si muere muere sin haberme dado absolutamente nada y de hecho muy bien tortuga compañera me da la mejor tierra posible es importantísimo si robamos la sexta tierra incluso podemos hacer murciélago antes de jugar la shielded que está bárbaro muchas gracias el oponente juega el ganjo enderezado tal vez para dejar abierto emperatriz por ejemplo ah no está jugando está jugando asurius flash pero es expert para golpe a la garganta airtight probablemente ok entonces el oponente tiene dos protectoras gulpinas además por ende la shielded se la será llevando puesta un rato la verdad que la única carta importante aquí es la emperatriz ahora el oponente puede recuperar la emperatriz con las protectoras pero prefiero quitarle la emperatriz de todas maneras voy a jugar la shielded y pasar veamos en qué usa la primera protectora me imagino que en shielded el oponente muy bien la tierra tampoco está mal entonces obviamente la idea es tratar de jugar el mandato de geeks cuando ya esté todo despejado por así decirlo estoy pensando seriamente en pegar con la cabaña sin sosiego aquí porque si el oponente quiere gastar la segunda protectora ulpina en quitarme la tierra la verdad no me incomoda para nada honestamente wow qué loco entonces el oponente decide usar la protectora en la tierra en lugar de en el murciélago para recuperar la emperatriz algo realmente muy curioso ahora recuperemos la shielded el oponente tiene dos cartas que por el momento no están haciendo demasiado en el partido esto obviamente está bien pero no es la gran cosa destrizar es un grandísimo robo ahora sí voy a empezar dando por el contador en el murciélago otro murciélago les digo la verdad no está mal si el oponente va a seguir teniendo cartas en la mano otro murciélago no es un mal robo lo que sí probablemente no voy a pegar con jeo el drag aquí voy a pegar solo con el murciélago 2-2 y voy a pasar de nuevo voy a tratar de bancar este comando para el turno correcto que por el momento realmente no es necesario muy buen robo del oponente ahí ok bueno o sea realmente prefiero devolverle la emperatriz al rival que la emperatriz no está haciendo demasiado lo que tiene que tal vez quiero usar el destrizar ahora en la protectora vulpina para que el oponente no la pueda hacer 3-3 pero honestamente tampoco me parece que esté bajo ningún apuro así que voy a pasar el turno nada más muy buena carta capaz se lo pone que quiere tapearse para la lanzam la 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 esta la bárbaro este es un bicho que puedo matar aquí realmente en la enlaza marea de Tijana todo eso entonces ahora le puedo quitar la emperatriz al oponente y atacar con Shev en teoría todo bien obviamente está el problema que el oponente se rompe la muñeca y roba otra emperatriz y me voy a arrepentir de haber atacado pero si se fijan el oponente juega muchos removals de otros tipos también entonces no atacar no meterle presión real al oponente no tiene mucho sentido las vidas acá así no me pausa el juego bueno voy a atacar con el murciélago uno más y voy a jugar la virtud de la perseverancia y veamos que decide hacer el oponente con el flanqueador de Kutzil exilia mi cementerio en lugar de ganar dos vidas y adivinar dos ¿por qué exiliarme el cementerio ya para que no reviva que la tortuga pero si hay otras criaturas para revivir aquí también no es que no tengo nada tampoco qué curioso voy a enviar cero de todas formas no me interesa exiliarle una criatura al oponente y darle la chance de que triggeré esto de nuevo después yo aquí voy a tener muchísima paciencia no voy a hacer más que pegar con el murciélago mucha paciencia porque de nuevo hay top decks del oponente que son muy buenos en este escenario y que hacen que el rival siga jugando esta partida como este por ejemplo ¿verdad? pero digamos quiero creer que tengo una ventaja importante teniendo el encantamiento en juego la shield en juego y este comando de x que lo estoy guardando para el turno que sea realmente necesario jugarlo con una ventaja realmente buena ¿verdad? porque tiene pinta que por el momento realmente no es necesario usarlo con el rival teniendo otra emperatriz voy a simplemente pasar el turno además el oponente puede ganar vida sacrificando la protectora vulpina por ejemplo ese rival me ataca voy a bloquear ok eso no está mal no está mal pero aún así me parece que tampoco voy a hacer nada fíjense porque realmente al tener dos cartas más desconocidas el oponente y una y siendo la carta que conocemos una emperatriz muy probable que yo no tenga letal todavía entonces voy a pasar el turno el oponente va a caer a dos vidas aquí si final del turno voy a matar algo para poder revivir después que probablemente sea la protectora vulpina de hecho que me devuelve la tierra ¿what? ¿en serio? el ataque de la bronca es ese claramente bueno qué decir todas las partidas que jugué en la jornada de hoy salieron en el video todas las partidas que jugué las vieron el win rate del mazo fue bastante alto realmente las partidas fueron muy buenas creo yo que cuando las cosas salen bien Golgaria en general suele tener varias de las mejores cartas de las cartas más eficientes para el punto de la curva en el que estamos y en este caso me parece que no hay excepción en el murciélago es una de las mejores jugadas de turno 2 que hay en el formato el centinela de las ciudades pero magistral cartonazo brillante ni hablar de la tortuga cuando funciona y llegó el dread el predicador del sisma estuvo muy pero muy bien no me sorprende tampoco era evidente que esta carta es sólida en este tipo de decks donde estamos tratando de ir molestando un poco al oponente tradeando de manera eficiente este bicho atacando genera criaturas con vínculo vital en los partidos que necesitamos y roba cartas en los partidos donde necesitamos robar cartas también overall la baraja es sólida consistente tengan en cuenta si se atreven a jugar masos de este tipo que no hay ningún matchup gratuito y eso lo digo porque a muchas personas les gusta igualmente jugar masos que a veces tengan free wins y está perfecto masos que tengan partidas en las cuales podemos ganar sin volvernos locos con este maso puede pasar que nos sentemos a jugar y ganemos 10 partidas seguidas pero puede pasar que perdamos en contra de todos también dependiendo de como estemos ese día como estemos jugando como esté robando la gente el partido que perdimos obviamente se podía ganar jugando de otra manera se podía ganar entonces déjenme dicho en los comentarios que les ha parecido como cambiarían esta lista también porque obviamente hay un montón de cartas en estándar y un montón de alternativas posibles entonces se puede armar de mil maneras cuál es su favorita qué cartas agregarían también como siempre gracias por llegar al final de este video les mando un abrazo enorme a todos nos vemos la próxima